Hola, ¿qué tal mis artistas? Bienvenidos una vez más a su canal de Pintura en Tela. Muy buenos días, mis amores. Que Dios les esté bendiciendo grandemente en este hermoso día. Muchas gracias por continuar aquí con nosotros en los videos. Les quiero comentar que, mis amores, tenemos una nueva página en la cual van a contar ustedes con todos los diseños que anteriormente les compartía en la página que ya no tenemos. La nueva página se llama Amor es pintar con Connie. Amor es pintar con Connie. Ok, esta es nuestra nueva página, mis amores. Se llama Amor es pintar con Connie. Recuerden que pueden entrar a la página, darle un me gusta y también darle en seguir. La van a poder identificar porque en esta parte de aquí tiene unas rosas que pinté hace años para la revista El Pincel Mágico. Y en esta parte de aquí hay mariposas y dice Amor es pintar con Connie. Y aquí, mis amores, les voy a estar compartiendo los diseños que anteriormente les compartía en la página anterior. Les comento que la página anterior se llamaba Pintando con Connie, pero no es mía. Ya es de otra persona que se quedó con ella. Entonces, mis amores, ya no sigan la otra página, por favor. Si ustedes siguen los videos, dejen de seguir aquella página y sigan esta, por favor. El nombre lo decidimos entre todas las compañeras que estamos en los cursos. Vamos a usar pinturas para pintar nuestra labor. Les voy a mencionar los tonos. Vamos a usar vino. Vamos a usar pinturas para tela. Rojo, diciembre. Rosa, bebé. Blanco, verde pistache, amarillo limón, piel, gris lunar, verde pino, cerámica. Naranja, naranja fluorescente. También vamos a tener pinceles para tela. Voy a utilizar uno del número 8, uno del número 6, uno del número 4 y un pincel pequeñito triple 0. Ya nos hemos tardado bastante con esta labor, mis amores, pero ahí vamos poco a poquito trabajando. Vamos a usar el color vino. Vamos a pintar el corazoncito. ¿Qué les gustaría pintar? Terminando esta labor, fíjense que tengo un... Ando un poquito como que mala de la gargantita, ¿ok? Tengo un gusano de maguey con sombrero. ¿Les gustaría pintar ese gusanito? Vamos a poner el color vino con el pincelito del número 4 en esta parte de acá. Ya me manché todo el dedito. Venimos para acá. Y voy para este lado. Como está semi-inclinado el corazón para acá, para acá le quiero poner el color vino. Y vamos difuminando hacia arriba. Como les vuelvo a comentar, ya nos tardamos bastante con este labor, con esta labor, con este labor, con esta labor. Vamos a usar el color rojo diciembre para rellenar el resto de nuestro corazón. ¿Cómo se le han pasado? ¿Me han extrañado? ¿Qué han hecho? Platíquenme. Vamos en esta parte de acá. Muchas gracias a todas las personas que a diario visitan el canal. Muchas gracias por todo ese apoyo que siempre me brindan. Gracias por estar conmigo en todos los momentos, en todos los momentos de mi vida, apoyándome siempre. Gracias por todos esos bellos comentarios que me dejan. Gracias por todos sus buenos deseos. Que Dios les multiplique todos los deseos que tienen para mí al triple a ustedes, mis amores. Muchas, muchas gracias. Muy bien. Bien difuminados ambos tonos. En este corazoncito, mis amores, yo no quiero poner luz porque voy a poner otra cosita, ¿verdad? En esta parte de aquí le doy un poquito. Vamos a usar un poquito de vino. Y aquí en medio quiero colocar también poquita cantidad. Lavo mi pincel y ahora voy a utilizar rosa bebé. Un poquito rosita bebé. En esta ocasión no dimos luz con blanco. Venimos aplicando rosa bebé. En esta parte de acá, igual, poquita cantidad en el espacio pequeño que quedó. Y listo. Si quiero dar luz en esta parte del corazón, aplico poquito rosa bebé. Ya por ahí andan los comentarios. ¿Qué por qué no he grabado? ¿Qué dónde andaba? Les comento que me fui a la playa. A disfrutar del mar. Qué bonito se ve. ¿Ya vieron? Bueno, después de pintar el corazón, ahora quiero pintar su piecito. Todo el piecito lo voy a pintar con el color piel. Aunque se los había dejado de tarea, pero lo quiero pintar. Porque luego me dicen, bueno, ¿y por qué no pintaste la labor completa, Connie Rico? Pues para ustedes, el piecito. Ya les había comentado que voy a mandar a hacer una bolsa con este diseño, ¿verdad? Así es que muy pronto se las voy a estar mostrando. Y les voy a estar presentando también a la persona que las elabora para que vean qué bonito trabaja. Y qué bonito pinta también. Vamos a usar el color cerámica para crear sombra, mis amores, pechochos. Poquita cantidad de cerámica. En esta parte de acá. Traigo mi cerámica abajito de esta área de la faldita. Yo considero que nos quedó bien colorida, bien bonita, ¿verdad? Bien difuminada la sombra, lavo mi pincel y ahora vamos a dar luz con el color blanco. Poquita cantidad de blanco vengo en esta parte de acá. Lavamos el pincel y ahora voy a colocar blanco en esta parte de aquí. Toda esta área irá con blanco. Ahora vamos a colocar poquita cantidad de gris lunar para dar sombra en esta parte de acá. Poquito. Casi nada. Aquí coloco poquito también. Lavamos nuestro pincel y ahora vamos a proceder a hacer las florecitas, ¿ok? Vamos a usar el color verde pantano o verde pino para hacer las hojitas. Vengo en esta parte de acá, deslizo hacia este lado, en ambos lados, concentrando mi sombra en esta área, en medio de las dos hojitas. Vengo hacia afuera. Bien difuminadito. Todas las hojitas las vamos a hacer igual. Después vamos a utilizar el color verde pistache. Y venimos de la puntita hacia adentro. Y venimos de la puntita hacia adentro. De aquí para adentro. Bien difuminado mi color. En esta otra parte también. Entonces, les gustaría pintar el gusanito de maguey. Está muy bonito. Trae un sombrero y una botella de tequila. Vamos para adentro. Ustedes me dicen si lo quieren pintar. Vamos a usar el color amarillo limón. Y vengo en esta parte de aquí aclarando mi hojita. También vamos a usar blanco. Deslizamos para adentro de la hojita. De esta forma. Nuevamente utilizo amarillo limón. El amarillo limón casi no se ve porque es muy traslúcido. Listo. Vamos a hacer otra hojita más. Nuevamente vamos a colocar el color verde pino. Vamos acá. Para afuera. Bien difuminado el color. Ahora coloco verde pistache. Mis amores. Muchas veces me preguntan. Que si esta pintura me gusta. La terza color. Les voy a ser sincera. Anteriormente no me gustaba mucho que digamos. Por eso casi no la utilizaba en el canal. Pero este. Ahora ya me gusta bastante. Ya me encariñé con ella. Vamos a poner el color blanco. Y aquí. Fíjense que quiero dar unos toquecitos del color vino. Que utilizamos para el corazón. Para que se vea un poco quemadita la hojita. Y también voy a poner el color blanco acá. Ya que esta hojita pasa por acá. Voy a poner blanquito nuevamente. En esta parte de acá. Me gustan todas. La acrilex. Todas las pinturas para tela. Fíjense que a mí me gustan. Vengo para acá también. No estoy peleada con ninguna marca. Ni tampoco estoy casada con ninguna marca. Ok. Yo soy una maestra multimarcas. Trabajo con todas las marcas. Vamos con el color verde pino. En esta parte de acá. Que bonita se ve esta. Ya vieron. Venimos para acá. Ahora vamos a colocar el color verde pistache de la orillita hacia adentro. Le hago la puntita a la hojita. No sé. Pero a mí me encanta hacerle la puntita a las hojitas. Aquí quiero poner un poquito del rojo. Diciembre. La quiero más rojita esta. Y voy a colocar poquito blanco. En esta parte de acá coloco blanco. Y quiero colocar poquito vino. Con los mismos colores que estoy utilizando. Ya vieron. Puedo crear los colores de mis hojitas. Lavo mi pincelito bien lavadito. Y ahora voy a tomar poquita cantidad de blanco de un ladito de mi pincel. Y hago la costillita de la hojita. Listo. Así vamos a trabajar las hojitas. Ustedes van a decidir de qué color les gusta más. Ahora voy a hacer la flor. Todo lo que es mi flor. Como es pequeña. La voy a pintar con el color rojo diciembre. Ahora vamos a proceder a crear sombra en nuestra rosita. Voy a usar el color vino. Y pues esta parte de aquí como está cerca de su falda debe de llevar sombra. Vamos a poner vino. Toda esta parte. Mis amores. Recuerden suscribirse al canal. Si aún no están suscritos. De la manera más atenta se los pido. Suscríbanse al canal. Sean parte de estos videos. Sea parte usted de esta familia. Venimos para acá con el vino. La verdad es que aquí van a encontrar videos diferentes. Casi a diario. Casi a diario. Totalmente gratuito. Sin ningún costo. Se la van a pasar bien rico. Se los recomiendo. Activen la campanita de notificaciones cuando se suscriban al canal mis amores. Para que cada que yo suba un video la plataforma les mande un aviso de que ya hay video en el canal y no se lo pierda. La suscripción es totalmente gratuita. No tiene ningún costo. Todo es gratis en este canal. Vamos a poner luz con el color naranja fluorescente. En esta parte de acá en la orillita traigo. Pueden poner rojo si tienen. Ok. Con el pincelito del número 4 vengo trabajando. Todo lo que es mi rosita. Mi rosita jardinera. Hoy amanecimos bien contentas mis amores. Con toda la energía y con todo el entusiasmo. Hoy voy a dar clases presenciales. Primeramente Dios en la noche estamos trabajando con la niña de la tacita. Estamos haciendo nuestro caminito con chilitos. Perdón. Estamos haciendo muchas cosas hermosas mis amores. Estamos llenando el mundo de colores. Les digo como que desde ayer me arde un poco la garganta. Como que la tengo reseca. No sé si me quiero enfermar. En esta parte de acá también. Vamos poniendo el color naranja. Yo prefiero poner naranja porque cuando seca se ve como rojo. Muy bonito. No sé. Me encanta. Pónganlo para que vean. En dado caso de que no tengan naranja fluorescente mis amores lindos. Pongan el color naranja normal. Naranja mate. Quiero comentarles que ya vamos a empezar. Primeramente Dios el curso básico de ojitos de tan solo 50 pesitos. Ya falta muy poquito para iniciar. El fin de semana les estaré anunciando cuando iniciamos nuestro curso de ojitos básicos. 50 pesitos vamos a aprender a dibujar ojitos y vamos a aprender a pintar también nuestros ojitos. Va a estar bien padre ese curso en línea. Si nunca han tomado uno los invito a que se animen a tomar un curso. Listo. Ya tenemos nuestra rosita. De la misma forma van a ser esta que tenemos acá. Muchas gracias mis amores nuevamente por ver los videos. Dios los bendiga grandemente. Nos vemos en el próximo video para continuar trabajando en el próximo diseño. Échenle muchas ganas por favor. Déjenme sus comentarios al respecto de que les gustaría pintar. Muchas, muchas gracias a todas las que me acompañaron desde el inicio de la labor hasta ahorita. Dios las bendiga grandemente. Las amo, los amo con todo mi corazón y ánimo que ustedes pueden. Nos vemos muy pronto. Y que estén muy bien. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!